Desde Argentina, energía de la nueva conciencia Mantra Yo me perdoné en el aire de la 91.9 Mantra FM Y vamos a presentar a su autor de este libro Él es Alejandro Corz Lerena Es hijo de Elena Lerena y de Alberto Corz Son uruguayos desaparecidos en la Argentina Durante la dictadura militar en el mes de diciembre de 77 Cuando él tenía 21 meses Y hoy está aquí con nosotros porque estamos a vísperas de presentar este libro Yo me perdoné Y además quiero decir un poco parte de quién es Alejandro Él es custodio de la sabiduría de los pueblos originarios de América Es terapeuta en tanatología Es terapeuta de grupo, de pareja, de familia Formado en un centro gestáltico de Montevideo Y hoy está aquí con nosotros para charlar, para conocerlo Para acompañar este nuevo impulso Que se llama Yo me perdoné Bienvenido Alejandro Muchas gracias, un placer estar acá Para nosotros también Y bueno, empezar un poco como Aquí hay muchos oyentes que no son argentinos Y que nos acompañan Y que bueno, sabemos que sos autor de varios libros Y en conocer un poco, ¿no? Porque parte de tus libros relata mucho este momento De tu historia y de la historia de un país De una situación triste de la historia Contanos lo que sientas que quieras compartir Feliz de poder estar acá A diferencia de los otros libros que hablaban de la historia de mi vida Yo me perdoné Vendría a ser lo que aprendí De la historia de mi vida No habla de mí Yo me perdoné Habla de que todos estamos adentro de un yo Y necesitamos darnos cuenta Qué hacer con eso inevitable que nos ocurre en la vida Llamado dolor De la relación con él Va a cambiar toda nuestra realidad Y habitualmente nosotros No hablamos del dolor Porque el tabú más grande de nuestra cultura es la muerte Y el segundo es el dolor Entonces se nos alienta siempre al amor La belleza, la alegría Y taparlo el dolor Y negamos el dolor Entonces, bueno, qué lindo va a tener un hijo Pero no vas a dormir Se puede enfermar Tu cuerpo no va a ser el mismo Qué lindo va a ser tener una relación de pareja Bueno, pero puede roncar Siempre hay una contracara Digamos que la letra chica del contrato de estar vivo Es el dolor Y si no lo vemos como inevitable Si no lo miramos cara a cara Lo que ocurre es que la única situación que nos queda Es la batalla entre dos bandos El bien y el mal Y tirarnos piedras de un lado hacia el otro Diciendo, bueno, quién tiene la razón de esto Y la culpa del dolor que siento yo Porque lo vivimos como si el dolor fuera un error Es de mi marido Es de mi esposa Es de la derecha Es de la izquierda Es de la clase social alta O de los sindicatos Y cuando miramos A la historia del ser humano Como un cuento de amor Donde un ser humano Viene de una estrella Y decide tomar Una mochila Y entrar a la tierra Que esa mochila es el cuerpo Y esa mochila inevitablemente va a tener dolor Porque no existe una balanza Pero el dolor va a estar Y darnos cuenta que Más allá del cuentito De cómo llegó el dolor a tu vida A la tuya A la de ella A la de cada oyente El dolor llegó Tenemos distintos cuentos Pero va a estar ahí Y el propósito del ser humano Justamente Es transformar ese dolor en canción Transformar Lo que a nosotros nos ocurrió En un legado De amor y esperanza Para los que vienen detrás Segundo Primero para mí mismo ¿Por qué lo llamás canción? ¿Por qué tiene ese contexto para vos? Porque para mí la canción Es el mejor La mejor oración El mejor rezo que podemos poner Porque Viene de un sentimiento del corazón Titulaste este libro Yo me perdoné Y por lo pronto Lo primero que La primera sensación Es algo que Que quedó en el pasado Y que Lo tenés muy enfocado En tu persona ¿No? Y el perdón está relacionado A esto por todos los dolores Vividos Digamos De alguna forma Sí Este libro no habla de mí Sino que Habla de que todos estamos Adentro de un yo Para poder transformarlo Entonces El título de yo me perdoné En realidad es una provocación Porque el perdón Es permanente Porque el conflicto Sigue estando en la vida En cada momento Y en cada lugar Pero sí La actitud De estarme reciclando Y dándome cuenta Que no me merezco el dolor Y haciendo los pasos necesarios Porque las personas Confunden perdón Con disculpas Entonces El perdón Tiene distintas llaves Y es el corazón Quien perdona Las disculpas Es eso que yo puedo hacer Con un tercero Pero el perdón No es con un tercero El perdón Es lo que hace Mi conciencia conmigo Cuando se libera Del dolor sin sentido Y encuentro el Para qué me ocurrió Lo que me ocurrió La vida nos trae el dolor Para que justamente Por esa Sensación tan desagradable Podamos Decir No, por acá no es Para qué me ocurrió esto Qué sentido tiene Y salgamos a la aventura De descubrir El sentido De estar acá en la vida Y cuando Por ejemplo Alejandro Quizás vos viste Algunos casos Donde Se niega un poco El tema del perdón Este Qué pasa Que uno No está teniendo Esa posibilidad De quizás Poder confrontarlo Creo que son Los casos más comunes Lo que pasa Que hay una Es solo ignorancia Ignorancia En la definición De hacer algo hoy Que me va a hacer daño mañana Se niega el perdón Porque no se da cuenta La persona A quién está condenando Que es a sí mismo El resentimiento Es tomarse un litro de veneno Con la creencia De que el otro Que me hizo daño Se va a morir No se va a morir Y las personas Creen que perdonar Es decir Bueno, está todo bien Entonces Y al otro No, perdonar Es encontrar mi sentido Te voy a poner un ejemplo Cuando yo era adolescente Y vivía en Uruguay Los militares asesinos Decían que estaba bien Haber Que en la dictadura Había habido una guerra Y que estaba bien Habían matado gente Porque era lo que había que hacer Los políticos Ya en una contradicción Con esto mismo Decían No existen Los desaparecidos Y en ese momento Yo con 16, 17, 18 años Dije No tengo nada que hablar Con esta gente Porque ellos quieren Pelear conmigo Pero yo Me doy cuenta Que si peleo con ellos Pierdo Y a la vez ¿Por qué ¿Por qué desaparecieron Mis viejos La verdad que Tu historia Es una historia muy fuerte Que también representa La historia de muchos otros En tu misma condición ¿No? Sentís que se llega A perdonar Digamos Un suceso Como el tuyo Y cómo se acomoda En tu historia Esto también ¿No? O sea ¿Cómo reemplazás Ese enojo Odio Impotencia Un montón de cosas Conociendo la realidad De tu historia Por ejemplo Bueno En los libros El camino del Puma La unión de la familia El viaje al corazón Que es un autobiográfico Yo relato el camino Que fui haciendo Porque yo fui por la ANE Volví trasquilado Yo no fui a buscar Al gran espíritu Dios o la fuente Universal del amor Para decirle Qué linda que es la vida Sino que fui a insultarlo Y decirle que no estaba de acuerdo Y que le disparate Lo que había hecho Entonces Una cosa es El Alejandro De 40 años de hoy Y otra cosa es El Alejandro De 16, 17, 20 Los procesos Que he ido caminando Para que eso ocurra Lo que siempre tuve muy claro Fue que no me merecía el dolor O sea Que yo no había hecho nada Mi historia de vida En eso Era para un tonto ¿No? Yo acá No hice nada No hice nada Para merecer esto Y entonces Hice la revolución O sea La revolución De que la tiranía Era ley en mi vida Y que yo me merecía Descubrir El para qué Me había ocurrido Entonces Te hiciste esa pregunta Del para qué Porque es clave esa Y más o menos 10 millones de veces Claro Digamos que La persistencia La fuerza Del enojo Yo la usé a favor Diciendo Tiene que haber un para qué Y lo voy a encontrar Y lo voy a encontrar Y no me voy a comprar Espejitos de colores Lo quiero saber Por mí mismo No quiero que me den un discurso Lo quiero experimentar Si existe Dios Que venga acá delante mío A hablarme A ver Para qué Y eso está relatado En los libros De cómo fue la transformación Y que realmente No me puedo quejar De ninguno de los dolores De mi vida Porque Tenían sentido Y ahí descubrí Que todos los dolores Que nos ocurren Tienen un propósito Sagrado detrás Que ninguno Es al azar Y que la injusticia Más grande La hacemos nosotros Cuando cargamos el dolor Y no salimos a buscar ¿Para qué me está ocurriendo esto? O se lo ponemos a otro Bueno Lo que paga mejor En nuestras culturas occidentales Es ser víctima Porque una víctima Está condenada Si yo estoy mal Porque mi marido hace esto Porque la sociedad hace el otro Porque mi jefe Porque mis empleados El beneficio es No puedo hacer nada Soy víctima Ahora Si yo me empodero De mí mismo Tomo El liderazgo De mi vida El bastón De mi corazón Y digo Bueno Esto me está ocurriendo Para algo Hay improbable De los cheroquis Que dicen Que también lo tienen los hindúes Cuando un dedo tuyo Señala a alguien Tres dedos Te están señalando a ti O sea que en realidad Es mucho más Tu corazón Tu espíritu Tu ser El que está causando Tus dolores Para que vuelvas a casa ¿Todo dolor Tiene su para qué Alejandro? Todos Yo te voy a responder Por los míos Si Los demás Hay ciertas respuestas Que el que las sabe No te las dice Porque quiere que camines Lo tenés que descubrir O sea que en algún punto El dolor Es una especie De zanahoria Que podemos tener delante Para un proceso De transformación interna Exactamente Descubrí nuestra Verdadera naturaleza Si es que lo tomamos así ¿No? Claro Descubrí nuestra Verdadera naturaleza Nosotros llegamos acá Y la mitad de nosotros Es real Y la otra mitad Es una ilusión dolorosa ¿Y qué crees que pasa Con el resentimiento también? Que está Puede estar muy pegado Al dolor ¿No? Porque De algún modo Uno también puede Puede decir Bueno perdono Pero en un punto ¿No? Hay algo que No se transforma en dolor Pero puede ser resentimiento Cuando pasa eso Es porque no caminaste Lo suficiente Te voy a poner un ejemplo A ver Vino un militar torturador A pedirme En una ciudad Que yo estaba de Uruguay Que lo perdonara ¿Eso te pasó? Sí Real Hace muchos años Entonces llegó Y el hombre dijo Dice cosas tremendas A personas Como sus padres No directo a sus padres Pero Cosas tremendas Y yo me enteré Que usted estaba acá Y por favor Vengo a que me perdone Necesito que me perdone ¿Este militar Tuvo algo que ver Con tus padres? No, no No directamente Y Yo le dije Este ¿Sabe qué pasa? Es que lo que lo están juiciando Está dentro suyo No está en mí Sí, sí, sí Yo entiendo Pero necesito Que me perdone Mire Lo máximo Que yo puedo hacer Para serle sincero Es disculparlo Desde mí No hay nada Que le esté deseando el mal Ni que usted lo esté pasando mal ¿Para qué edad tenías Cuando te pasó eso? 28 28 ¿Y cuando lo viste No te generó Ninguna cosa Nada de Si me dejas terminar el cuento Después respondo eso Y El hombre me dice Pero realmente Lo que necesito Es que usted me perdone Yo le digo Si a usted le sirve de algo De mi parte Lo libero Y le deseo lo mejor De todo corazón Para que usted Pueda encontrar el perdón Pero lo que lo está enjuiciando Su propia conciencia Y su memoria Dentro de usted Y si yo le digo Que lo perdono Le estoy mintiendo Porque eso lo va a seguir enjuiciando De mi parte Ojalá que se pueda liberar Cae muy fuerte Yo no sé Si no le salto A la jugular Claro Totalmente Digamos En general Cuando Son situaciones Que sacuden muchísimo ¿No? Por lo llamativo ¿Por qué te fue a ver a vos? Y porque sabía Que mi enfoque Era diferente Pero yo Parezco Bonachón En realidad Este Ya sé Que la justicia divina Existe He acompañado La humanidad El dolor del resentimiento Porque no todos Era como Lo que siempre la personalidad dice Es Voy a ser feliz El día que Tenga casa El día que Mis hijos Se vayan de casa El día que Tenga hijos El día que Me case El día que Pague mi propia casa El día que Me pase tal cosa En el trabajo Y son las excusas De la personalidad Para seguir Hipotecando el presente Por un futuro mejor Porque lo que La personalidad No sabe Es tomar la decisión De elegirme Y decir El momento es ahora No importa las circunstancias Acá Empiezo a caminar En este momento Aquí Y ahora El camino De la redención De mi corazón Acá empieza La vuelta a casa ¿Por qué te acercaste Tanto a A la sabiduría De los pueblos originarios? Digamos Como si hubieras Tomado ese espacio Como un espacio Incluso de refugio ¿No? Fue un camión Que me atropelló No fui yo Conscientemente A buscarlo Fue un camión Que me atropelló Yo hice terapia Muchos años Gestáltica Y en cierto momento Mi terapeuta Me dijo Hasta acá llegué yo A vos Los que te van a ayudar Son los indios Y yo la miré Y dije Se te fueron todas las chapas ¿No? Yo tenía unos 24 años 23, 24 Y Y ella me dijo Este Hay una ceremonia Que se llama La búsqueda de visión Donde uno va debajo De un árbol En medio de la naturaleza A descubrir Para qué te pasó Lo que te pasó Porque para los indios Creer Es muy peligroso Porque son muy manipulables Los indios van Y hablan directo con Dios Y te dan esa oportunidad Si vos querés Y es que están todos locos No Pero después de 6 meses No tenía otro lugar A donde ir Pasaron otras Sincronías en la vida Que me mostraron Que la puerta Que tenía que abrir Era esa Y me rendí Yo me perdoné Yo me rendí Acepté Buah Vamos a ver Qué pasa Acá Había un psicólogo Que era El nexo Con el camino rojo Y terminé yendo Y transformando mi vida Así Encontrando muchísimo más De lo que me imaginaba Y esos son los relatos De los libros autobiográficos Y ahí encontraste Tú para qué Transformándome En un hombre de medicina Y transformándome Finalmente Finalmente No terminé Sigo vivo Soy custodio De la búsqueda de visión Junto con una hermosa familia Que se llama Los hijos de la tierra Y Apoyando a las personas Que quieran A descubrir por sí mismos La verdad De su vida El para qué te pasó Lo que te pasó Porque muchas veces Quieres ir A encontrarte con Dios Para darle una buena puteada Totalmente Pero es Dios Entonces te cura No se ofende No viene y dice ¿Cómo ahora? Sabe el dolor Sabe lo difícil que fue Es más Lo sabe tanto Porque te lo puso ahí Lo sabe Porque era la pista Para que te dieras cuenta Que por ahí no era Por desagradable Después las construcciones Culturales Las diferencias Entre lo que sentimos Y hacemos Y pensamos Hacen que nosotros Traguemos dolor Y creamos que está bien Y lo sigamos haciendo Una y otra vez Una y otra vez Y no hagamos el movimiento De liberarnos de él ¿Y qué es lo que hace ¿Y qué es lo que hace Que finalmente podamos ver? Alimentar el corazón No hay otra cosa ¿Cuál es el alimento del corazón? El que quieras Alimentar el corazón Nosotros lo hacemos A través de la naturaleza El fuego El aire El agua La tierra Pero todo lo que te traiga Paz al corazón Es buen alimento Que es lo que hemos perdido ¿No? Es lo que nos saca Del estado de armonía Lo que pasa Que no se puede despertar A alguien que disimula Que está dormido Porque no está dormido Se está haciendo el dormido No existe la ley Más sagrada Que la libertad Y si el universo entero Te confía A tu pedacito de vida Y te permite Hacer lo que quieras Con ella ¿Quién soy yo Para dar consejo? Lo único que puedo dar Son herramientas Como este libro Herramientas Como estas palabras Pero las personas Las pueden tomar O no las pueden tomar Y está bien Porque si hay algo que hay Es confianza El universo entero Confió en ti En algún momento Habrás pensado Que tu vida Era injusta Millones de veces Millones de veces ¿Qué pasó con la justicia? Contaste este episodio Que fue Me pareció como fuerte Y que de alguna manera Era una especie De justicia Divina Que se producía Delante tuyo Pero la justicia Obró Digamos En tu caso ¿Sí? Sí Mis padres Son Formalmente Muertos Por desaparición Forzada En Uruguay Y en Argentina Y Yo fui a plantarme En la búsqueda De visión Para saber Cuál era el destino De ellos Y cuando Fui Lo único que tiene Un ser humano Para ofrecerle Al espíritu A cambio De que querés saber algo Es tu tiempo Es tu tiempo Yo me quedé Cuatro días Sin comer Ni tomar agua La primera vez Abajo de un árbol Con un hombre Medicina cerca Con toda una familia Sosteniendo Y lo que ocurrió Fue muy fuerte Pero no recibí Ninguna respuesta Que yo lo que quería Era tener las respuestas De la historia De la vida De mis viejos ¿No? ¿Qué les había pasado? Pero fue tan fuerte Que me animé Por segunda vez Que eran siete días Y lo único que tenía Era mi tiempo Ayuno Voluntad Lo quiero ¿Qué le podía regalar? Un celular Al gran espíritu Para que me creciera Que era verdad Darle plata Que solo tenemos el tiempo Entonces me quedé ahí Y a la quinta noche Esto está contado En uno de los libros Estoy acostado En el medio del campo En una noche estrellada Solo con mi manta No hay más nadie Cierro los ojos Me tapo Y de pronto escucho Una voz en mi pensamiento Que me dice Ahora te vamos a mostrar Lo que ocurrió Una voz de anciano Me saco las mantas Miro para los costados No hay nadie No Nunca había escuchado Era una voz Adentro de mi pensamiento Pero hablaba diferente Que en mi pensamiento normal Después me enteré Que así se habla En telepatía Que así es como se escucha Yo no sabía Cerré los ojos Me volví a tapar Y empecé a ver Unos túneles 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 Como si fuera Un torpedo Que estuviera yendo Por distintos lugares A abrir los ojos Más ustedes ¿Qué pasó? Ah Esto debe ser una visión Yo nunca fui Un gran visualizador De esos que ven cosas Siempre fui medio tronco Me volví a tapar Empiezo otra vez Los torpedos Tenía yo Totalmente claro Que estaba acostado En un campo En el medio del 33 Que es un departamento De Uruguay En enero Una noche estrellada Y a la vez Estaba viendo Esos túneles En mi propio pensamiento Como si los viera Acá en mi frente Así Y en cierto momento Ese torpedo Aparece En un cuartito Más pequeño que este Totalmente blanco Con una luz Y una camilla Y había un cuerpo De mujer Y yo estaba dentro De ese cuerpo De mujer Viendo por sus ojos Y sintiendo Sus pensamientos Ay Dios Lo único que te pido Es que Alejandro Este bien Que Alejandro Este bien Y la voz me dijo Un año y nueve meses Y me di cuenta Que era mi mamá Y en ese momento Entraron militares Entraron personas Y la torturaron Y la violaron Una y otra vez Y yo lo vi Estando dentro de ella Y la voz me dijo Un año y diez meses Y me lo volvió a decir Un año y once meses Y mientras la torturaban Y la violaban Una y otra vez Lo único que mi vieja hacía Era rezar por mí Dios Era súper católica Te pido por favor Cristo Virgen María Ayuden a Alejandro Hijo Lo que menos imaginamos Es que iba a pasar esto Te amo hijo Te amo Te amo Dos años Dos años y un mes Dos años y dos meses Y medio Y finalmente Veo una luz blanca Así como si yo estuviera Acostado en la camilla Y Se vuelve todo blanco Y me dice Finalmente la paz Lloraba Terminó la visión Y yo lloraba En el medio del campo A grito partido Y cuando paré Y logré Más o menos Recuperar mi compostura La voz me vuelve a decir Te vamos a mostrar el resto Cerré los ojos Vinieron los mismos torpedos Así Imágenes Aparezco en otro cuarto Adentro del cuerpo De otra persona Que era un cuerpo de hombre Pero este Pensaba muchísimo Más duro Así no se perdonaba Que habían atrapado A su esposa No se lo perdonaba Que había perdido A su hijo Y estaba una y otra vez Castigándose Y diciendo Dios la culpa es mía Dios que me hagan Lo que quieran a mí Pero que no toquen a Elena Que no toquen a Alejandro Hijo Perdóname hijo Que sea feliz hijo Vamos a volver hijo Y la voz me dice Un año y nueve meses Y veo como lo torturan Porque estaba Entre su propio cuerpo Y lo siento Dos años Me va diciendo Mes a mes Dos años Y tres meses Y en cierto momento Siento un dolor Que se me parten Todos los huesos Y veo Que me estoy hundiendo Y agua 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 Y me estoy hundiendo Y al final de esa luz Allá arriba De toda el agua Vi una lucecita chica Que de pronto Crece, crece, crece Y vuelve todo blanco Y me dice Y finalmente la paz Termina la visión Lloro, lloro, lloro En el medio del campo Cuando me calmo Así con la manta Yo solito bajo el árbol Escucho la voz Y me dice Tú nunca pudiste Conectarte con tus padres Porque nunca pudiste Conectarte con su amor Y era verdad Porque yo siempre Me preguntaba Como adolescente Qué linda la justicia Qué linda la libertad Qué linda la igualdad Pero acá Que pagó los platos rotos Fui yo Qué bueno Todo para todo el mundo Pero que se quedó Con un año y nueve meses Y se comió la picadora Fui yo Y lo que más me impactaba Es que durante toda la tortura De mi viejo Y de mi vieja Lo único que hacían Era rezar Y amarme A mí En ese momento Yo me sentí un traidor Ahí abajo del árbol Diciendo Yo Veinticinco años Pensando que yo No les importaba Y era lo único Que les importaba Claro Y la voz me dijo Aunque no los puedas ver En este lugar Están tus papás Y tus cuatro abuelos Porque ya habían fallecido Y ahora Juntos te van a dar Un abrazo Para que te vuelvas A conectar Con la fuente del amor No los vi Pero subió algo De la tierra Y bajo del cielo Que fue Una redención total Y me dormí en ese amor Y me desperté Al otro día Sabiendo que empezaba El resto de mi vida Vamos a la música Quiere que cante Quiere que cante Bueno Un momento así Más distendido Estamos Con Alejandro Corch Lerena Y que estaba compartiendo Recién Que Este tema Que estamos escuchando Ahora Son hombres y mujeres Medicina de mi familia Tan cerca Como que los corros Los hace mi cuñada Tamara La más chiquita Wow Seba y Nibia Están cantando Que lindo Que sincronía Que se dio Que no fue organizado Por nadie No, no, no Definitivamente no Bueno Seguimos acá Compartiendo En nuestro espacio Con Alejandro Corch Lerena Que hoy Está presentando Su libro Yo me perdoné En la Fundación Columbia Vamos a decirlo Después vamos a compartir Unos datos Lo cierto es que Bueno Muchas fibras Se mueven ¿No? Cuando uno escucha Estas historias Y pensaba Alejandro ¿Cómo ves hoy? A lo mejor Si te sentís representado Porque hubo tu movimiento En la Argentina Con las madres Y lo sigue habiendo Con las madres De Plaza de Mayo En reclamo A los derechos humanos Y en memoria De los desaparecidos Y a lo mejor Se ve Digamos Una Vos lo viviste Y vos sos Hijo de desaparecidos Y de alguna manera Tu discurso Es un discurso Y tu relato Más que discurso Es un relato Muy Que tiene justamente Esta energía Del perdón ¿No? De bueno Esto formó parte De la historia Y estás como Redimiendo Esa parte De la historia Contanos un poco Mira El viernes pasado Falleció mi tercera abuela Tilsa Albani Tilsa Y Pablo Tajes Que él está vivo todavía Son como mis Abuelos postizos Tilsa es mamá De un desaparecido Acá en Argentina Daniel Crosta Y fue Y representó A más de 150 Familias uruguayas Acá en Argentina Además de un montón De argentinos Y para mí fue fuerte Saber que venía el sábado Y el viernes Falleció ella El mismo día Que condenan Un montón de personas Fallece ella Y al final Todos nos vamos a morir Y todos estamos Intentando dar lo mejor Y si hay algo Que yo aprendí De Tilsa Es la integridad De respetar Lo que cada uno Puede hacer Y de hacerme cargo De lo que yo puedo hacer Porque yo a ella la vi Contra viento y marea Pararse en la integridad En los momentos Más difíciles de todos Y eso que vos hablabas Recién de honor Yo aprendí de Tilsa Que el honor Es dar la batalla perdida Pero no para ganarla Porque soy quien soy Y la tengo que dar Porque mi corazón No estaría en paz Si no Pero llega un momento También En que sobrevivir No es suficiente Las personas creen Que sobrevivir O sea Es el estado de guerra Sálvese quien pueda Es el mayor mérito Del ser humano Una cucaracha Cuando abrís la puerta Del baño Y sale corriendo Está luchando Por sobrevivir A tu pisotón Sobrevivir Es la naturaleza De todo lo que está Dentro de un cuerpo En este caso Aprender a sobrevivir Es fundamental Porque Si no aprendiste A sobrevivir No vas a poder Ir a perdonar Y llegar a vivir O sea A aprender a vivir En paz Muchas personas La guerra se terminó Fuera Pero la guerra Sigue adentro Y la siguen Reproduciendo Una y otra vez Porque lo que no saben Es perdonarse Primero Yo me perdoné Habla De que existe un yo O sea El dolor llegó Y yo me defendí De alguna manera De él Y aprendí A sobrevivir Pero eso Tiene que estar Estructurado Por ejemplo No podemos hablar De amor Si tenemos hambre Si no pagué La factura Si no llego A fin de mes Hablar de calidad De vida De mejorar De vacaciones No tiene sentido O sea que primero Hay que aprender A sobrevivir Pero después De que aprendiste A sobrevivir También te das cuenta Que la vida Te agota Si La vida no tiene sentido Si sigue siendo una guerra Porque no es para lo que viniste Y yo le pregunto a las personas ¿No estás cansado Con la vida que estás teniendo? Y lamentablemente La mayoría Me habla así como No estoy bárbaro Porque yo voy a seguir Para adelante Y dicen Uh que macano Ojalá te hubieras cansado Porque si te hubieras cansado Pondrías toda tu energía En transformar tu vida En darte cuenta Que te mereces otra cosa Mientras todavía No estás convencido De que te mereces otra cosa Seguís Corriendo la zanahoria Vivir Es darme cuenta Que es muy bueno Tener un sistema de defensa Para aprender a sobrevivir Pero hay que saber Encontrar la perilla Que lo apaga ¿Dónde es el momento En el que consigo paz? ¿En dónde consigo contención Para mí? ¿Dónde Me hablan de amor Y me abro Y recibo Y puedo dar Porque cuando una pareja Me dijo que me amaba Como era la pareja Correcta Y justamente Mi corazón sintió Que el amor era verdadero La dejé Porque me arriesgaba eso Porque el sistema de defensa Sabe defenderse Pero lo que sabe Es lidiar con el dolor Con la mentira Con el abuso Con el sálvese quien pueda Pero no sabe lidiar Con el amor Con el amor incondicional Con la pureza Y por eso Las parejas se pelean Una y otra vez Por ejemplo Porque están defendiendo Su vieja identidad con dolor Perdonarse También implica Estar disponible A dejar de ser Quien soy E ir a descubrir Quien soy realmente Dejar de ser Quien creía que era Y hacer el camino Del héroe De que la personalidad Deje de ser mi cárcel Y empezar A ir descubriendo Y caminando La transformación De Quien soy realmente Conflicto El conflicto En el mundo Por acá pasó Buda Pasó Cristo Pasó Krishna Pasó la Virgen María Pasó Tilsalvani Pasó tanta gente Maravillosa Anónima Y El mundo sigue Teniendo conflicto Porque la naturaleza Del mundo No es ser el mundo De frutillitas O discovery kids El conflicto En el mundo Tiene un propósito sagrado Llevarte a tu corazón Para que descubras Quien sos Está todo en su lugar Lo que no está en su lugar Adentro tuyo Es porque no saliste A buscar la respuesta ¿Tenés hijos? En este momento Dos varones De siete y cuatro Que el grande Me acaba de mandar Que se le cayó La segunda paleta Con toda la ventanota Acá por teléfono La foto Conocen tu historia Sí Mira Cuando nació Te voy a hacer un cuentito Cuando nació Mi segundo hijo El grande Había cumplido Tres años recién Cumplió tres años Y estaba Meta berrinche De que su mamá Tenía otro ahí Y que él no Entonces yo lo agarré Me lo calcé en brazos Y me lo llevé A caminar por la calle Vivíamos en las afueras De Montevideo En una zona de playa Y caminando con él Él con la sirena prendida Y yo en silencio Caminando con él en brazos Hasta que en un momento Se rindiera De que había contenciones No peleaba por soltarse de mí Pero gritaba Gritaba Y yo Si le decía algo Gritaba más Entonces decidí que el silencio Era un buen compañero Y fuimos caminando Caminando Y como a la sexta cuadra Empezó a bajar Y ahí se calmó Y después que se calmó Caminamos como tres cuadras más Yo con él en brazos Y en un momento Le dije Bueno Vamos a hablar Sí Vamos a hablar papá Nos sentamos en el balastro de la calle Los dos Con él Este Enfrente De mí Y le pregunté Este ¿Qué te pasa mi amor? Estás mal porque nació el hermanito ¿Cómo se murieron tus papás? Ay Bueno Discurso para un niño Tres años Bueno acá había una guerra Y tus abuelos Mi mamá y mi papá Luchaban por la libertad para todos Y había otros Discurso infantil ¿No? Que querían que solo se hiciera Lo que ellos querían Y Ganamos la guerra Pero Se murieron los abuelos Como otro montón de personas ¿Y cuántos años tenías vos Cuando se murieron? Un año y nueve meses Eras un bebé Sí ¿Y cómo se murieron? Ay no joda Qué difícil Bueno Bueno mira Eh ¿Qué le digo? Bueno el sobrenombre Mamá Le pegaron tanto 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 Que no aguanto Y se murió Me miraba fijo Papá Le decían el samurái Al abuelo Era el sobrenombre Porque era cinturón de grovelludo Aguantó todas las torturas Entonces como Aguantó todas las torturas Finalmente Lo arrojaron De un avión al río Estás triste mi amor Sí Porque cuando vos tenías mi edad Ya no tenías papás Estoy triste por vos papás Joder Te tocó la herida otra vez Me dio una granada Del estómago De que en realidad Un Casi bebé de tres años En realidad estuviera triste por mí Lo miré Y le dije No Por dentro me decía No explotes No explotes No explotes Vos lo estás cuidando a él Explotá en otro momento Pero no ahora Aguantá 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 Porque niño Desamparado Si yo me ponía débil En ese momento Él quedaba desamparado Lo tenía clarísimo Le dije Mira mi amor Todo lo que viví ¿Valió la pena Para llegar a estar acá En este momento Sentado contigo Mirándote a los ojos Y decirte Solo el amor es verdad ¿Vamos para casa? Me dice Con una sonrisa Vamos Quiero volver a ver a mamá Dale Fuimos Entramos Entró corriendo Que se había ido En un grito solo La madre mira Porque él entra corriendo Así contento La abraza Le da un beso Y dice Quiero ver una peli Y ella me mira Natalia mi esposa Me mira como ¿Qué pasó? Está tan bien Y yo le miré Y le dije Ponele la peli Y anda abriendo los brazos Porque me vas a tener Que agarrar unos 15 minutitos Porque Me acaba de meter una bomba Que no puedo más Porque a la vida Vinimos a dar el amor Y a recibirlo Darlo Cuando lo necesitamos Recibirlo Cuando lo necesitamos ¿Te duele contar tu historia? Que la habrás contado Muchas veces No hay ¿Qué te provoca hoy? Me emociona Porque estoy vivo Y eso me pone muy contento No perder la sensibilidad humana Es lo más lindo que hay Y es difícil Porque salís a la calle Y cada niño puede ser tu hijo Y este mundo es un lugar mejor Gracias a la sensibilidad Nosotros confundimos Vulnerabilidad con debilidad Y me estoy amigando Con la vulnerabilidad Después de tanto tiempo Y más acá en Buenos Aires De Seguir sintiendo Y viendo la maravilla Que sale de mi corazón Cuando siento el dolor Pero no le tengo miedo Lo que me hace Es como que el manantial En ese momento Te pasa la receta De lo que se precisa Ejemplo Cuando un hombre sintió El dolor De que le pegaron a una mujer Y dijo Basta Yo no voy a abusar No No estoy de acuerdo Este mundo se transformó En un hogar Y a mí lo que me pasa Es que hay ciertas heridas Que no están para ser sanadas Podemos sanar Las consecuencias De la herida Pero la herida Tiene un propósito Muy sagrado Hacerte quien sos Y al principio crees Que caminas por ti solo Y está bien Y después te das cuenta Que detrás viene una multitud Que necesita que Te encuentres Y seas quien sos Para poder ser Quienes son ellos también Me llamó mucho la atención Que te dediques A la tanatología Y pensaba Cuanto de tu historia Desde tu nacimiento Y todo lo que te ha tocado vivir Esto de estar En un mano a mano Con la muerte ¿No? No ha sido un poco Quien ha marcado Parte de tu formación Y de la tarea que hoy haces ¿Cómo ves la muerte hoy vos? Cuando fui a estudiar tanatología Lo hice por mí Cuando pasamos a la sesión De duelo en adultos Y pusieron duelo patológico O sea, lo que es un mal duelo Los tenía todos Y dice clic, clic Tengo, 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 tengo No me falta nada Estoy en duelo todavía Después A mí la muerte nunca me asustó Porque mucho tiempo pedí morirme Siendo niño Siendo adolescente Irme para el otro lado Había más gente que amaba Del otro lado que de este Hoy tengo Una vida equilibrada Tengo amor de los dos lados Y les digo Espérenme un rato Está bien, está bien Y a la vez Me he encontrado Acompañando personas En muertes catastróficas Porque hubo un momento Después de que estudié tanatología De que en Uruguay No había tanatólogos Y había personas Que necesitaban ayuda Porque habían tenido Unas muertes muy difíciles Y no había quien encarara Porque yo era De la primera generación De tanatólogos Dije yo voy Y un amigo Agente de prensa De allá de Uruguay Me dijo Curcho Porque así me dicen Mis amigos No fue suficiente Loco Que te vas encima A sostener A la gente Que tiene muertes catastróficas Y le dije No, es al revés Porque yo sé Lo difícil que es Que te pasen cosas catastróficas Y nadie tenga espalda Para sostener Yo tengo espalda Para eso Y entonces Hasta que no haya otros más Me toca a mí ir al frente Y voy Porque yo sé La belleza que es Que alguien te sostenga Hoy en día Ya no atiendo más Como tanatólogo Formo docentes De tanatología En ciertas áreas Doy duelo en niños Y el perdón Y espiritualidad Y realmente La gran maestra espiritual Es la muerte Porque morimos Como vivimos Y vivimos Como morimos Y las personas Creen que mirar Cara a cara A la muerte Sería como contagioso De depresión O de dolor Y te va a quitar Las ganas de vivir Como si fuera el sarampión Y es al revés Cuando mirás cara a cara A tu muerte Te dan muchas más ganas De vivir Y valorás mucho más Este momento Porque es un gran regalo Y valorás Cada instante Porque te sale de las tripas Yo vi Acompañé a personas A que habían fallecido Sus hijos Que eran De la misma edad O más chiquitos Que los míos Y lo único Que quería Era llegar a casa Darle un abrazo A mis hijos Y decirle Al gran espíritu Vos si es posible Dejame vivir Un rato más Porque haber tenido dolores Cuando era niño No garantiza que no vuelva A tener otros ¿Por qué no? Pero Por favor Dame diez minutos Y si no me los das Ya sé que puedo sobrevivir A cualquier cosa Y la muerte de un hijo Ni me la puedo imaginar Pero Por favor Dejame disfrutar mañana Alejandro Da para Si el tiempo voló Y lo cierto Es que queremos Compartir que hoy Estás en la Fundación Columbia A las 19 horas Presentando Este libro Yo me perdoné Ale Te quedás Vamos a los auspicios De programa Vamos cerrando Y te dejo a vos hoy La última reflexión final Dale Buenísimo Dale Gracias Bueno Llegamos al final Del programa Con Alejandro Corz Lerena Y Ale Agradecerte Por abrir tu corazón Aquí Compartir Esto que Ha sido Importantísimo Y Trascendente En tu vida Y bueno Que has tocado Muchas fibras En nuestros corazones También Gracias Má Gracias Sebas Un placer Estar En familia Bueno Nos dejaría Nos gustaría Que dejaras Una reflexión Final Acá No sé Inspirado En algo Que a lo mejor Toda esta charla Te acercó Ahora Existe otra manera De vivir Para poder llegar A ella No importa El camino Que hagas La filosofía La religión Lo que te importa Es que estás buscando El camino Que sea más Empático Con tu corazón Con tu forma Con lo que vos necesitas Porque el camino Es siempre Hacia adentro Adueñarme De yo Parece una falta De respeto Pero en realidad Todo el universo Confió en ti Y te dio Una historia De amor Con una gran Injusticia O varias Para que Caminaras La redención De ese yo El único camino Para llegar Al gran nosotros Es adueñarte Del yo Cuanto más te adueñás Al final Lo único que existe Nosotros Somos una gotita De este océano Existe otra manera De vivir Gracias Muchas gracias A ustedes Bueno Sebi Nos vamos despidiendo Nosotros nos vemos El lunes A las 12 del media Mantra FM Sintoniza Nuestro Mundo Interior Chau 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 Desde Argentina Energía de la nueva conciencia Mantra FM 91.9 Vibración de la nueva conciencia Vibración de la nueva conciencia Chau No